¿Cómo está Jonathan? Oiga, usted lo mide, pero más que avienza. ¿Cómo estamos? ¿Viene a lavar la ropa? ¿Qué viene a hacer? No, ya la lavé, ahora la vengo a colgar. La vine a colgar. Oye, el merengue es uno de tus ritmos favoritos, por ahí lo dijiste. ¿Por qué? Es que, dije que era mi ritmo favorito porque me encanta hacer merengue. El merengue me queda muy rico y espero que este baile también me quede rico. ¡Ay, el lito! Ok, vamos, por favor, a tomar posiciones de inmediato. Estamos hambrientos de ver cómo viene ese merengue de Chabla Lobos, inmune en este capítulo. Ella es la ganadora de la semana pasada junto a Jonathan, cambio de bailarín. Además, me dicen que el caño de la Yamna Rana, el caño de la Yamna, ¿viste el ensayo, no? Es impresionante. ¿Está lista Yamna? ¡Baila en fiebre de baile Yamna Lobos! Voy a pedir su mano, al amor hay que dar de beber. Voy a cortar un tramo y nube para mojar su querer. Voy, 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 voy. Voy a bajar por los ya y a hacer una llaga de azul. Voy a pintar los manantiales como del cielo azul. Voy a prender tu cariño como cojullo en el mar. Y voy a hacer tu traje y no me hago más de platana. ¡Baila en fiebre de baile Yamna! 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 El aplauso fuerte para Yamla Lobos justo de Jonathan Oiga, ahí ya estamos todos vueltos locos Venga por acá por favor, Yamla Lobos Muy bien, ¿cómo quedó? ¿bien? Súper bien, vamos a partir con Willy Linda chaqueta Willy Ahí la tiene Por favor Oiga Yamla, quede con gusto a poco Dígame, usted los fines de semana con su amado ¿Dónde va a bailar para ir a mirar un ratito más? Porque la verdad que estuvo muy entretenido ¿Dónde van a bailar? ¿Dónde? Es que la verdad es que no le gusta mucho bailar En la casita no más ¿En la casita baila? Sí, performance particulares Privadas ¿Y qué es lo que le gusta bailar al caballero? ¿Qué le gusta bailar? Le gustan las cosas cadencios Ah Bailan más lentito ¿Cómo bailan de cadencia? Decadencia, sí, decadencia Ya, ok Bueno, más rato me cuenta el caballero, ¿eh? Me cuento, ¿ya? Ok Esta minuta se clara para usted Ok, lo conocemos luego Vamos a escuchar a Fran ¿Te gustaría? Por favor El favorito de este jurado, señores, Gelbain Es el trabajo y el talento No tiene nombre y apellido No es ella, no es Blanquita Nieves, no es la Luli No es nada Y a este señor no hay cómo echarlo Ok, pero no, eso es lo que dije Oiga Lo sacamos con la rancherita Se fue con la vigélica Y vuelve, y vuelve, y vuelve Caramba No hay cómo sacarlo Eh, Yamna, muy poco se puede decir de tu técnica, de tu talento en el baile porque es evidente Lo que pasa es que a partir de ese talento nosotros queremos algo espectacular Y a mí esto no me pareció tan espectacular Esa es la verdad Esta minuta para Yamna Un nueve Karen Una muy movida merengue Aunque hubo algunos traspiezas ahí, algunos desajustes Eh, bueno, aquí voy a comentar el Jonathan Ya se lo dijeron todos Cuidado con el Jonathan Yamna Cuidado ¿Qué? ¿Qué curioso? Este es mi nombre Un ocho para Yamna Lobos Aquí la pelea entre estas fieras está por ganar el capítulo Claro, no le gustó el ocho Bueno, no importa eso, está bien lo que dice el jurado, voy a corregir los errores Y no importa lo que viene, ahora sí que se viene la feira de Yamna Lobos Y quiero mandar un saludo muy cariñoso a mi ex bailarín José Pérez Le mando un besito muy grande, fue un placer bailar con él Ok, ¿me dijiste que venías de Tigresa? De Leopardo Vengo de Leopardo Ok, de Leopardo ¿Y usted Jonathan viene de? Ahí, sorpresa Ok, no hay como Mira, le voy a decir que se vaya y te gusta que se queda El aplauso para Yamna y para Yamna Yona, que se quiere descansar, vaya por lo menos Hoy quiere bailar de nuevo